La artista que logró un récord Guinness por un mural fue B, Olga Sinclair. ¡Ya estamos de vuelta con más del Colegial! ¡Y regresamos con más del Colegial! ¡El nuevo... ¡Y regresamos con más del Colegial! Oye, y si se acerca tu cumpleaños y no sabes dónde celebrarlo, nosotros vamos a estar regalando una chiva, así que no te lo puedes perder. ¿Y con qué venimos? Venimos con nuestro tour de colegio. Ya van a ver cuál es el colegio. Fue en Nuestra Señora de Lourdes. También, Pris, si tienes que verlo, no te lo pierdas. Tienes que verlo. ¿Dónde estoy? Guaitea, guaitea. Bueno, miente, estamos aquí en el tour del colegio Estela y yo. No lo voy a decir más. En el colegio Nuestra Señora Lourdes. Lourdes. Lourdes, sí, Lourdes. Y vamos a hacer unas pequeñas preguntas a los estudiantes de aquí. ¿Cuál es la red que tú usas más? ¿Cuál es la red que tú usas más? Tú usas más. Ajá, exacto. Vamos a ver. Instagram, Facebook y Whatsapp. ¿Quieres mandar saludos a alguien? Sí, saludos para mi hijo Christopher. ¿Qué red social usas más? Instagram. Instagram. ¿Por qué? Chao, porque... ¿Quién usa Facebook, pae? Yo uso Messenger. No, no, pa' tu tuviata. Yo quiero decir a mi mamá que la quiero mucho y que la tengo en mi corazón. Préndelo, 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 préndelo. Que esto va a coger viejito. Digo, préndelo. ¡Vuelve el aplauso a los Power Rangers! ¡Los pasos de la luna, el sueldo Puyo! ¡Sueldo Miguel, 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 el sueldo Puyo! ¡SALUDES UNA UNIÓN! Lastimosamente vamos a la cuarta final del colegial Pero la presidencia no nos van a ver Y no se olviden que si quieren ganarse la chiva tienen que estar súper pendientes Un saludo para Nayeli Y también no se olviden que el 15 de octubre vamos a estar por el Panamá Preparatory School Así que ya está Y viene nuestra premiere el día martes No sé qué película es pero es una película La familia Los Monsters ¡SALUDES UNA UNIÓN! ¡SALUDES UNA UNIÓN! ¡SALUDES UNA UNIÓN!